Entró rápido Kevin se tienta de nada Si no ganamos me voy a la mierda Si no más que la voy Ahora que no se te desconecta boludo Los borra todo el feo No me importa nada Ahora que no se le desconecta Se quiere ir de decirlo de una vez Se formó una asociación Dale Kevin Esta vez no me va a tentar Esta vez no me va a tentar Se tentaba por todo Ya no se le podía sin miedo Pégale Pégale Era vaselina Uff Espera cuando no haya un momento de una jugada importante Así no sale en el video la info de tu laburo Tiene el palo Uhhh Gol 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 Che pero fue en contra o que onda? Fue en contra mira Claro que te estaba vigilando Ten cuidado chiquillo Es como una versión principiante de mi Solamente que Tiene otras cosas más No vamos boludo Es para tocarla Es para tocarla Es para tocarla Buena grosera Buena No mamá No esta mamá Buena grosera Grosera Tarado Che cambian mi festejo ese Ah si mira ese es el mio es verdad Ese es nuevo El festejo de limpiame la bota El festejo de limpiame la bota Esta bien Esta correcto Buah El pixel mas chico es una mesa El original El original El original El original pero que no era original No 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 Trucho lo teniamos Ah entonces Lo tenia todo Eh que mierda Madre que me utilizias para hacer Perdón eh Se va por enojar Se va por enojar Uuuuh Zafamos El pelino Tengo 2 a 0 Julián Siempre por enojar Siempre por enojar Ah es una manera Normal de decirlo Eso esta bien boludo Epa Linda patada Enboco el bote Estamos zafando Negra tenia que ser El negro la caga Y casi todos somos negros Casi todos somos negros Hay unos blancos Y los blancos nunca hacen nada Uno al palo Un al palo Encima le va a pegar rápido Esta boludo Encima acá Estábamos toda la barrera Ahí no tenemos nada para hacer Acordate que le van huejo No estaba en la otra punta No he llegado Casi Y el tipo se aviva El tipo se aviva rápido Porque El tipo se aviva rápido Porque sabe Sabe que vamos a hacer eso Ay Godcito querido El otro lado sonario Bien que el otro bol La arreglo aunque sea Patealo 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 Atrevido Sos el capitán Pero yo te doy la autorización De que lo pateo Aunque seas el capitán vos Duro Duro Bruno Oh oh No quiero correr boludo Oh 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 La sacamos Estamos tratando de hacer eso Por lo visto Esto es sacarla ¿Dónde estoy yo? Maxi Por favor ¿Por qué? Vendí humo El Caprito del R1 Volvimos en forma del equipo original No 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 Pero ahí la pidió Alguien eh Ayayay La confesión de Kevin Del video Ayayayay Botcito No la cague Voy a notar en mi máquina Escribir imbécil Que malo Cararillo 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 Date Dale No pueden tener tantos buenos toques No es que estamos banqueando malo No es que estamos banqueando malo Si nos están cagando todo No es que estoy No estamos teniendo la bocha No estamos agarrando la bocha No tenemos MSD Sin problema Si nadie había dicho que iba a venir a jugar a padecir de repente Y había cambiado de formación también ¿no? Esa parte me la... Esa parte me la perdí porque yo cuando llegué estaba jugando Esa parte me la perdí porque yo cuando llegué estaba jugando Sí, yo cambié Un par de captura Donde decía... Le decía tal... Cambiate la... Estoy bailando un malambo dentro de la... Tírala, tírala, tírala Dale, dale No la manquies, no la manquies Yo más no podía hacerme conmigo Bomba Uhhh Pensé que me iba a meter en el medio del camino Qué lindo... Qué lindo aliento que te diga no la manquies No la manquies No la manquies ¿Por qué? ¿Por qué? Estabas caminando Si me decimos en el sitio era muy feo Estabas caminando Le llevaste por mamá Estabas caminando Estabas caminando, boludo Está adelantado Ah, bote el orto No, no, no Ah, dejate de joder boludo Qué asco Qué asco que son boludo Ellos, eh Qué asco que somos Ellos también boludo Mirás que vienen a hacerlo lujoso Tirando de taco en el área Jajaja Hay equipos en la BSDPA Que... Que, boludo Juegan mucho a... Casi... Uhhh, gol ¿Qué lo hizo? Vos, no? Qué bien Qué grosos son esos fieles Hay equipos en la BSDPA Que juegan a lujo, boludo No juegan ni a ganar Creo que no se lo esperaban ellos El gol de cabeza Y el arquero menos Aparte la pusiste al ángulo Al ángulo, mirá Mirá ¿Dónde la pusiste, boludo? Pese de mí Golazo Te la robaron bien Pero después te bajaron sin pelota Después te bajaron sin pelota Bruno, ¿no? Fue así Tumbalo 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 Justo cobró... Justo sopló un silbato Cuando me caí, boludo Cuando me tiró uno No sé, cobró falta Primer tiempo Vamos a tiempo extra, ¿no? Mínimo Bueno, por lo menos No perdimos Eh, pero la... La manqueamos bastante en este igual Pero bien A veces sacamos un empate No sé de igual No sé de igual No sé de igual No sé de igual No sé de mierda Y logra va a ser Vamos, 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 vamos Como que quiero ganar Mucha presión Somos cuatro La pachorra ya metió presencia El... Hijo de puta Bien, Bruno Lo fui a lastimar Un minuto y te ganaste una patada Ya No, Patrick ¿Te acordás, bro? Claro, quería mandar a matar a todos Casi si me... Hasta los otros Hasta los otros Hasta los otros nuevos Que estaban ahí también le decían Habla más bajo, no grites Hasta los nuevos Habla más bajo Ah, ah, ah Bien, quiero, eh, pa Habla y nadie le contestaba Bien, Bruno, bien, Bruno No importa, no importa Casi se la lleva igual, eh ¡Eco! ¡Eco! La concha de tu madre Ah no, por suerte es cuando gritamos mucho ¡Uff! Menos mal que... Llego al fútbol, llego al chicharrano ¿Quién? Llego al chicharrano ¿Quién? Pate que se va a ganar ¡Jajaja! ¡Dale, dale! ¡Oh, mira! Bueno, bueno Pasa que se me... Se bajó el cierre de la capera rosada ¡De la capera rosada! ¡Párala, párala, chipa! Jue, jue, llego al fútbol A ver... Chipita ¡Che, putita! ¡Oh! ¡Uff! ¡Ahí! Ahora sí sacó bien No hacemos uno, eh Y estamos zafando, te digo Yo aprieto... Yo aprieto el de pegarle y que sabe como sale Antes que esto... No, mirá que gol de mierda ¡Qué gol de mierda, boludo! Creo que ni él sabe como lo hizo, boludo Apretó el de pegarle Ni él sabe como llegó a pegarle tirando salpizos Acá dijimos a la azuquero de mierda La picó, boludo, mirá Yo le pude una pata en la espalda Salió a patear y le dio la pelota A mí no me joden Así lo hago por ustedes ya 10.000 o 1.000 vistas cuando yo te dan un dólar ¿Cuánto estás agarrando del Parne, boludo? No, mucho Ni idea, pero no mucho Creo que 8 dólares, ¿no? Ay, arquero, no podés... No podés agarrar eso, God No hay excusa, ¿no? Vamos Parne, vamos, hay que ganar, hay que ganar Vale Dejate de joder No puedo ver 80 jugadores Dale Ahí está Centro Un saludo Esperale, pacho borro, que se Ahí está Un salchipi Instalar de vuelta al Windows Todo estaba bien, hasta que te compraste la campera Con la campera la cagaste Quemaste la suerte con la campera La pecheaste, la pecheaste con la campera No sé qué será Un comata fuego, que se Esperá, no la toques, no la toques Ahora ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Vamos! Limpiame el botín, por favor Limpiame el botín, gracias Gracias por el pase Tic ¡Lustramela! Eh, suena feo La bota ¡Ah! La bota de abajo, no sabes Y sí, del pie, boludo ¿Dónde va a ser? De abajo ¡Dale! ¡Vale! Deja, te dejo de... Si no sé quién No sé qué lo van a ganar en una jugada Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que partido no ganamos Que partido no ganamos Llega al menos, llega al menos Ni eso te puedo pedir, eh ¡Dale, Mauro! ¡Dale, Mauro! ¡Ahí, dale, dale! ¡Eso! ¡Buena! Lo tengo de pase A mí te lo puedo ganar un partido, boludo ¿Cuántos jugamos allá? Cinco partidos, eh ¡Ochenta y cuatro! Si fuera Ultimate Team Ya no podríamos jugar más, boludo Yo creo que ahora pusieron el límite de 75 partidos por día Por eso hice el chiste, eh Sí Nunca me pasó eso Un minuto con el mouse Vamos, eh A mí pasa cuando ponés todo con el mouse Concentration Ah, pero vos también sos vivo, boludo A que... A que el Chippy nos entrega su mejor versión con teclado, boludo ¿Cuándo no me dolió? Cari Queremos la versión... La mejor versión del Chippy con teclado, boludo El teclado revela tus verdaderos poderes ¡Ah! 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 La primera Bueno, muchachos Un partido más, eh ¡Ja! 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 Me había apretado para pegar Era genial si salía eso Kevin, eh ¿Cómo... Era genial si salía eso Kevin? Era genial si salía eso Kevin Ay, ya, te adquiroso Tranquilo, tranquilo ¿Para qué le tienen que pegar ahí? Vamos a uno de ellos Con una falta anterior Para Muy provinciano Muy provinciano Uff Uy, no me acuerdo de acordar a Zuruga Bank Zuruga Bank, aunque sea, jugaba Arsenal, Independiente Ya la habían jugado un poco más conocida Pero la Euro Sudamericana La X fue la última Zuruga Bank ¿Quién? ¿Cómo lo empujaba? De la salí De la salida nunca más Uff Bien nuestro arquero Bueno, me voy cambiando los botines Para entrar al césped Ritual Fijate que está todo bien lo de la conexión Mirá, ya se sacaba Una jugada preparada No, esa sí estuvo genial Esa estuvo muy bien Yo también No, la segunda no salió Pero Pero la salgo No Juega mal Gonzalo Esto me tiene que tocar la mano ¡Joca! Sí ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! Limpievame los botines Por favor Limpievame los botines No,men... Limpievame los botines Vení Por favor Se pelean para limpiarme los botines El Mediterráneo Bien, Kevin. Sos un visionario. Asco. Entendímelo. La banda con una cumbia. Lo mala que es, boludo. No hagamos esos pases. Contamos uno a uno. Por favor. No. Pero tengo que usar con triángulos el paso. No lo van a meter. No. Espera un segundito más. Pachorro. Antes era chévere. Pachorro. En la última lo metemos y salimos a festejar el gol a los locos. Se iba corriendo al pasillo. Jajaja. No, viste, no podemos ganar. Si no hay pecho, tío. Jajaja. Está por vos, eh. Pero aunque sea, sacamos empates, aunque sea ahora. Aunque sea, sacamos empates. ¿Qué le dije? Partido final, vamos, eh. Concentra ahí, señor. No, no, no. No me quiero que... Buenas a todos. Esa. Acaso para ahora o no. No, esta vez empatada, no sé, no quiero que me echen de vuelta. Que pase de mierda, me pasa, ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, sí. Bien. Bueno, bueno. Ah, qué carajo. Presiona mucho, obviamente. Sí. Eh, puta, pero ¿dónde pasó? Joder, mi mierda, rocateada, señor. No, 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 no Pacho La vi adentro, boludo La vi adentro Bien, bien, Pachorra Esta vez bien ¡Iguain! ¡Vamos! ¡Bruh! ¡Estoyendo el error! ¡Gigante por la venta! ¡Ah bueno, mirá el arquero! ¿Qué onda? ¡Hijo de puta! ¡Tocá, tocá! ¡Arco, arco! ¡No me co... no se lo puedo creer, boludo! ¡WAT THE FUCK! ¡Está con el arquero! ¡Mirálo! ¡Pégale! 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 ¡No te vieron! 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 ¡Acá arriba, acá arriba, acá arriba! ¡Acá arriba, acá arriba! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¡El solito se dio vuelta! ¡Apreté para pegarle y se dio vuelta! A mí no me... no... Pero bien lo digo, eh No me pidas flicación de algo que no te puedo flicar ¡No te vieron! ¡No te vieron! ¡No te vieron! ¡No te vieron! ¡No me pague a reír, que es un momento serio, boludo! ¡Miré como me corrí! a ver, esperá a ver ahí está ahí está boludo por que se jodan por pelotudear con el arquero hace 6 meses que no hago esa asaña boludo, un gol la hiciste? si, me faltaba uno de 6 pero hace 6 meses que me faltaba uno ahora que salga el arquero también y salió, no está no está el arquero no está el arquero si, si toca acá encima esto tiene que ir a un video si o si porque es un partido que nos alcanza para mantener la división y es una victoria tirala por arriba no, no la tires por arriba tratá de pegarle al arco y cagala boludo apretá el cuadrado nomás apretá el de la asistencia a ver, escuchenme 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 alguien que en vez de pegarle apurado me la da por favor no no se la den a Maxi está bien dale yo estoy tratando de asegurar el gol pegándole como se debe no, no se la den a Maxi orden hijo de puta pero que juguete como 80 veces el otro da la vuelta carnero creo que es el que más probado si no la metía este va a ser el partido en un video más raro del mundo y lo listo a ver si lo tenemos y ahora lo va a ir a meter es un hijo de puta no es uno solo no es que lo hizo un tipo ahora mismo el usuario también son más de uno no es uno controlando a todo el equipo ahí uno ahí está no importa ahí está te la dio al arquero si no lo hacía ahí es que le había pegado antes de que me caiga a los pies queja de puta mirá 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 como para que me digas como para que me digas todo a mí ahí tenés otra más ah mirá lo voy a ir a hacer con el arquero uh oh retard alert no lo haga el usuario no lo haga el usuario bol ahí está mirá lo almogólico mirá lo almogólico mirá lo almogólico mirá lo almogólico pero que algunos algunos bajos hay que mantener el empate boludo tiene que salir de vuelta no no nos recibimos de manco doctorado ahí está ahí está el doctorado se va se va se va increíble sería descender el arquero es retarado sería increíble descender por esto ah no 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 eso es el rey de la cerdada boludo mirá buen pase que tiro papá mínimo un gol esto si va a pasar ideal perfecto todo el clima para que pase no pero que se piensa que derretiendo no mamita eso digo yo boludo no 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 a la tienda datia en el Al palo, 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 todo el equipo al palo, ya, y hay uno, dale, 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 ah, terminó, esta, gente, un minuto, esta, gente, gente, esta es la manera más seriamente graciosa de habernos quedado en la división, boludo, creo que es un cierre perfecto, no puedo más con esto, ya está, se acabó acá